3, 2, 1... Hola, no financieros. Vamos con una lupa dedicada al escenario, ¿no? En el que están las redes sociales o lo que sean, ¿no? Sobre todo motivado por noticias que han salido últimamente relacionadas con X, Twitter o Elon Musk. Es todo lo mismo. Ya sabéis que ahora Twitter se llama X. Ya no se dice retuitear, se dice repostear. O sea, no mola tanto. Y también con el tema de, pues, con Meta, Facebook o Zuckerberg. La cosa va de, a la misma cosa, meterle muchos nombres, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que, bueno, interesante o significativo, ¿no? Más que interesante es, mira, está pasando esto. Y por analizarlo y por darle una vuelta, porque creo que es importante, ¿no? Es decalado. Bueno, ya sabemos, no voy a hablar de la super app que quiere crear Elon Musk. Al final, cada red social, pues, hoy en día está segmentada o en un tipo de contenido. En la foto, digamos, Instagram, aunque también ha metido vídeos. Los vídeos YouTube, también está TikTok en microvídeos, pero también YouTube tiene los shorts. Y también TikTok, cada vez los vídeos que permite son más largos. Tenemos lo que serían mails, pues, tipo sustac. Facebook, que no sabemos ya muy bien ni lo que es. Y también, pues, los audios, ¿no? La idea, pues, en general, o hacia lo que busca, por lo menos, Elon, ya es una app o una red social que pueda tener todo y que sea usable. En el sentido de que hoy en día ya lo tienen todas y puedes subir un audio en cualquier sitio y un texto en cualquier lado. Pues, por ejemplo, en Instagram subes una foto y le metes un texto abajo todo lo largo que quieras. Pero no es intuitivo leer ahí, ¿no? No es como friendly, que se diría, user-friendly. Pero, bueno, no van por ahí los tiros, ¿vale? Pero tiene algo también que ver con la creación de contenido, ¿no? Bueno, aparte de eso, empezando por Mask, de esa línea o que intuimos hacia dónde él quiere ir, tenemos también que ha metido el blue check, ¿no? El pago por tener la certificación y algunas otras funcionalidades. Yo, por ejemplo, lo he contratado, lo tuve durante un mes de prueba, no lo usé para lo que quería, pero luego, pues, por probar durante un tiempo, pues, he pillado el año porque también me permite subir los vídeos. Este, igual que lo subo a YouTube, pues, lo subo a Twitter para ver. Bueno, vamos a ver si así tira un poquito, si tiene un poquito más de tracción. También es verdad que algo que no gasté en la primera prueba, ahora sí que estoy utilizando, que es como, es lo de guardar los tweets. Es decir, al final, cada tweet es una noticia, es una información en carpetas y tenerlo así un poquito, pues, los navigators que hago para el club, los finpics, los memes, chorradas, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, esa funcionalidad, vamos a ver si le doy uso de aquí a un año. Y tiene otras funcionalidades, pero a mí esas de momento no me interesan. Es verdad que creo que si llegas a un número de usuarios, y esto también tiene que ver con el tema de hoy, de seguidores, entras en el programa de publicidad, ¿no? Y como entras en el programa de publicidad, creo que recibes una parte de ingresos de lo que generen tus tweets, ¿no? También te permite crear suscripciones dentro de Twitter, ¿no? Es decir, que la gente pague por un contenido tuyo exclusivo dentro de Twitter, ¿no? Esto es algo ya que han adoptado las redes sociales, como por ejemplo, Instagram también lo permite ya, y Facebook, no sé, también, y YouTube también, ¿no? El que tú, dentro de sus propias plataformas, creas una suscripción, la gente te paga y tiene acceso a un contenido extra, ¿no? Claro, ahí es donde está un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero ahora luego entraremos un poco, entraré en la parte esta de la pasta, ¿no? ¿Cuál es la noticia que salía, pues, la semana pasada y que, bueno, llama la atención, ¿no? Es que Elon Musk estaría considerando geobloquear Twitter en Europa, es decir, en pocas palabras, banearlo en Europa para así poder cumplir con la DSA, con la ley de servicios digitales que va a lanzar Europa y que, pues, bueno, prácticamente eso, quitaría Twitter de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, aparte de Elon Musk, de eso, del cambio que os decía, el blue check, de permitir el, de intentar llevar la red hacia una super app, pues, otra de las cosas que ha permitido es el discurso libre, ¿vale? Libre, entre comillas, ¿vale? Al final no puede haber un discurso libre porque si no, pues, te entra, pues, discurso, ¿no? O comentarios homófobos, violentos, yo qué sé, todos los o que haya, todos los homo no sé qué, o todos los, vamos, pero realmente, ¿no? El problema que hay ahí es que, pues, lo que empieza siendo una línea muy clara, que es lo que ha pasado hasta ahora, de, pues, de comentarios que sean violentos, que atenten contra la integridad de la gente, etcétera, que es muy claro, pues, poco a poquito esa línea la van moviendo, la van moviendo, la van moviendo, la van moviendo y al final cualquier cosa que dices que no va con el mainstream ya es considerada censable, ¿no? Ya se puede, ya se puede, no, censable no, censurable, ¿no? Ya se puede censurar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Elon ha vuelto a quitar esa línea, la ha vuelto a tirar otra vez, digamos, hacia la derecha, pero sigue habiendo censura, es lógico, ¿no? Tiene que haber, porque si no sería, podría dar hasta miedo, ¿no? Pero es una línea siempre complicada. La conclusión es que hay discurso libre, ¿vale? Free speech y aquí la gente vuelve a decir un poco lo que quiere, cómo quiere y ya está. Eso no quiere decir que no se lleven algún ban de vez en cuando. Eso, pues, no le gusta a los estados y, pues, la Unión Europea le está metiendo mucho, está viendo ahí como, porque le molesta, ¿no? A la Unión Europea y a Estados Unidos probablemente también. Bien, recordad que cuando Elon Musk compró Twitter y empezó a sacar los papeles de los cajones, pues, salieron bastantes documentos que certificaban, pues, como la injerencia de los gobiernos, no sé si era de la campaña de Biden, pero también era de la de Trump, habían sacado de los dos, en Twitter, ¿no? De directamente hablar con el responsable de contenido, de censura o lo que sea de Twitter, decirle, mira, estos hashtags, este tipo de comentarios me los borras todos, de esto no quiero que se hable de mí, ¿no? Y los otros, encantados, ¿no? Pues siempre es lógico, las redes sociales tienen poder, tienen un poder de influencia muy fuerte y los estados eso les encanta. Y es normal que haya ahí ese tiraflojas, una cierta connivencia, la clave es que no se vaya de madre, ¿no? Pero claro, con Elon Musk, pues, da la sensación de que eso se puede ir de madre y le intentan meter mano. De ahí que, pues, pueda, lo cual también sería, pues, bueno, sería llamativo, ¿no? Que llegase a toda una región como Europa a decir, pues, ahora ahí no podéis utilizar Twitter. En China están acostumbrados a estas cosas, así que ya nos explicarán cómo van, cómo es, porque vamos cada vez más al modelo chino de capital comunismo o como lo queramos llamar, ¿no? Pero, claro, también ahí hay otro tema interesante, ¿no? Si metes demasiada censura, al final las redes sociales se vuelven algo aburrido en la que solo hablan un tipo de gente con un tipo de contenido y, pues, para eso la gente no entra, ¿no? Bueno, ahí es donde está una de las peleas, ¿no? En cuanto a la generación de contenido, atraer tráfico, atraer gente y también la protección de datos, que ahora veremos con Meta, pues, que también tiene, ¿no? Es la otra razón por la que hoy voy a hablar de Meta, ¿no? Por rematar con Twitter y recordarlo, o con X, pues, han cambiado su política de interés público, ¿no? Es decir, como el objetivo social que tiene Twitter es que New Worthiness, ¿no? Para hacer un poco contrapunto a los medios de comunicación y para dar voz a noticias, pero contadas en primera persona, ¿no? Esto es, pues, en esa línea de free speech y también esa línea de que muchas veces la noticia está a pie de calle, a lo mejor el medio de comunicación de turno no le interesa o la trastoca y a lo mejor la gente coge y directamente graba y cuenta lo que está pasando o no. También lo cuenta distorsionado y modificado. Pero va todo en la misma línea. ¿Qué pasa? Pues que también tenemos a Facebook que, si quieres utilizar, igual que hace Elon Musk, Instagram o Facebook y tenerlo con el check y no tener anuncios, pues, puedes pagar 13 euros al mes, ¿no? O tienes que pagar 13 euros al mes. Se ve que con este pago, al meter este pago ellos también cumplen con todos los recorrimientos de la ley esta de privacidad y protección de datos. Vamos por partes. Lo de pagar porque no te pongan publicidad, pues, es algo bastante distorsión, ¿no? Yo te bombardeo con publicidad o te he estado dando mucha caña. Es verdad que luego, pues, tú pagas por no tener publicidad, pero luego te comes publicidad. No lo digo a lo mejor por Twitter o Instagram o Facebook ahora mismo, sino por, pues, por ejemplo, Movistar. Pues, tú, Movistar, estás pagando una suscripción para tener la tele y te meten publicidad, pero a casco porro, pero en la propia aplicación. O sea, es una cosa que es acojonante, ¿no? Lo mismo se comentaba el otro día en Twitter. Alguien comentaba de los periódicos, ¿no? Los periódicos que casi todos hoy en día tienen el paywall y la barrera de pago. Pues, estamos en lo mismo. Te llenan un montón de publicidad, te hacen ahí... La usabilidad es una mierda. Y dices, joder, entonces, ¿para qué estoy pagando? O sea, estoy pagando para leer, pero encima me cargas de publicidad, ¿no? Al final, claro, es que si tengo tres líneas de negocio, pues, ahora explicaré, pero, pues, oye, pues voy a intentar sacar rentabilidad a las tres. No me obligues a quedarme solo con una. Por tres líneas de negocio, me refiero a que el usuario me pague, a que me paguen los publicistas y luego la gestión de los datos, ¿no? Y aquí entro con la otra parte muy interesante que comentaba, comentan en Marketing for Commerce, pero también comenta J. García Carrero, desde Twitter, de cómo, pues, también esto de implementar en Meta y en Facebook el pago iría en vías del tema de la protección de datos, de cumplir la protección de datos y decir, vale, ya está, no tenemos problema. Por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, un poco, porque es un poco lenguaje más, hay que entender a lo mejor de privacidad de datos, ¿no? Es como que si tú entras en cualquier web o en cualquier sitio, o, por ejemplo, en una red social, pues, al final le das, vale, sí, venga, para adelante, venga, déjame utilizarlo, ¿no? Y ahí estás dando una serie de permisos. Pero, claro, ahí, en ese caso, pues, a lo mejor, la Unión Europea puede cada vez ponerse más pejiguera, ¿no? En ese sentido, no, no, eso no me vale, tienes que decírselo explícitamente, tienes que enviarle un correo, tienes que... Y si no lo haces, el usuario no puede utilizar, ¿no? Entonces, al final, eso quita a mucha gente de que utilice tu red, tu aplicación o el servicio digital que sea. De hecho, hoy en día, pues, la gran mayoría hace mil trampas porque es que si no es totalmente inviable. De hecho, cumplir con la regulación de datos en todos los temas digitales, pues, es algo, bueno, que va contra el sentido común, contra la usabilidad, contra que las cosas sean fáciles, sencillas y que haya negocio, ¿no? Pero, claro, yo entiendo que a lo mejor en el momento estás pagando, pues, es como que ya, a lo mejor te has leído, ya hay como que le han metido una capa más de validación a que, oye, ahora sí, como has pagado, ya esto es otra historia, ¿no? Bueno, eso es hacia dónde apuntan los tiros de estas noticias que también me parecen interesantes. Claro, el otro planteamiento que hace García Herrero es decir, oye, tú me... Perdón, dice, oye, encima de que te pago, encima vas a vender mis datos, ¿no? O sea, que es un poco lo mismo, o sea, encima de que te pago, encima me metes publicidad, pero es que al final, pues, no me... si tengo tres líneas de negocio, no me capes dos de las tres, ¿no? No te quedes con que como me pagas ya, ni te meto puli, ni te vendo tus datos, ¿no? Que al final se trata de, pues, de explotar al máximo esto. También, ¿qué sucede, no? Y, pues, que esto se ha segmentado muchísimo. Es decir, antes había una o dos redes sociales, todo el mundo iba ahí y decía, mira, no importa, porque como hay tanta gente, solo con los datos o solo con la publicidad de esa gente, pues ya hemos hecho pasta. Pero es que ahora el público cada vez también está más, aunque está muy concentrado, pero está más distribuido. Incluso entre las pruebas de redes sociales hay tropecientos mil perfiles, tropecientos mil creadores de contenido, está TikTok, está Shorts, está no sé qué, está no sé cuántos, se distribuye. Y entonces ese negocio de escala, de volumen de datos y de volumen de gente para la publicidad, ya no es tan tan rentable por unidades, ¿no? Por unidades sigue siendo muy rentable, pero ya no es tanto, ¿no? Y ahí es donde está, en parte, la batalla, ¿no? O hacia dónde parece que están intentando mover todo esto. En resumen, ¿no? O sea, el cóctel que hay ahora mismo en las redes sociales es, uno, explotar el negocio. O sea, sacar euros de todos los rincones. Ya he dicho, si el usuario me puede pagar por utilizar internet, por utilizar la red social, mejor. Si además le puedo meter publicidad hasta en la sopa, mejor. Y si además puedo vender todos sus datos, mejor porque estoy maximizando el negocio, ¿no? Claro, al mismo tiempo, tienen otro problema las redes sociales, que es un modelo que está saturado de contenido. ¿Por qué? Pues para que hay tropecientos mil creadores de contenido y esos creadores al final empiezan a darse cuenta y decir, oye, yo te estoy llenando de contenido, estoy generándote tráfico y tú a mí no me das nada o me da poquísimo, ¿no? Y al final, oye, que yo te estoy aportando mucho aquí. Claro, la red social puede decir, estás aportando, o sea, yo te pongo en la plataforma y gracias a eso tú ganas pasta. Pero ese tirafloja ya está ahí, ¿no? Entre me pagas poco, me das pocas cosas, yo me tengo que generar todo el negocio a través de links, de negocio, de lo que sea. Y como que unos se sienten explotados y los otros, pues, están también sacándole mucho partido, ¿no? Claro, esos, los creadores de contenido, empiezan a pedir una parte mayor del pastel porque también empiezan a tener importancia en las redes sociales. Y si no, ¿qué hacen? Pues empiezan algunos a intentar buscar sus alternativas, ¿no? A crearse su comunidad privada, a irse, ¿no? A llevarse a su público a un sitio en el que están ellos y no dependen de la política de privacidad de Google, de Meta o de quien sea, ¿no? Hay un tirafloja bastante tenso. Luego metemos los temas legales y los tratamientos de datos que, ya digo, hacen que muchos negocios y servicios de internet pues sean o inviables o menos negocio o, vamos, o sean... Bueno, que sean una auténtica dolor a la hora de la usabilidad, ¿no? Porque tienes que chequear mil cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el resultado que estamos viendo últimamente son estos giros de guión, ¿no? Estos cambios de política, estas ideas que muchas veces parecen sacadas de chistera, ¿no? Y ahora, ¿por qué hace esto? Y ahora dicen que van a meter y ahora que van a cobrar por esto y ahora que van a hacer esta otra cosa, ¿no? Y están intentando encajar todas estas piezas, ¿no? Protección de datos, usabilidad, el contenido, el tráfico, rascar dinero, la publicidad... Están ahí viendo cómo lo encajan en un sitio en el que cada vez hay más competencia tanto entre redes sociales como dentro de cada red social entre las marcas y los creadores de contenido o los usuarios, porque muchas veces, porque la mayoría de los usuarios, aunque no vivan de eso, son creadores de contenido, ¿no? Claro, ¿cuál es ya la situación o hacia dónde les encantaría llevar? Pero claro, ahora es un poco complicado. Pues que nos han acostumbrado a todo gratis, a un internet salvaje donde haces lo que quieres como quieres, consumes lo que quieres donde quieres como quieres sin pagar ni un euro. Y claro, ahora intentan, o intentamos muchos también, pero sobre todo ahora, sobre todo ahora lo vemos en las grandes, intentan mover, intentan decir, oye, págame por lo que antes, por lo que has estado durante muchísimo tiempo no pagando. Claro, la fricción es enorme. Para conseguir lo que tienen que hacer, trampas y puyas, y te meto publicidad y te meto historias para que al final acabes pagando. Pero están intentando pivotar el modelo a un internet que sea más de pago, donde se pague prácticamente con todo. También por esa misma razón, por lo que decía, ¿no? Al segmentarse mucho los públicos, ya no es tan rentable. Ya la rentabilidad empieza a aparecer si los cuatro, entre comillas, seguidores que tienes pagan, ¿no? Y no estoy refiriéndome a pequeños creadores de contenido como soy yo, sino ya cosas un poquito más grandes, ¿no? Entonces, ahí están, en ese tiraflojas, ese quizás punto de inflexión o punto de cambio, es donde se encuentran las redes sociales y, bueno, es interesante seguir y ver dónde van, dónde van, dónde van a llevar tanto Zuckerberg como Musk o los de Google toda esta historia. Nada más. Mañana, más.